¡Llegó el momento! ¡Gran lanzamiento de la propuesta Trabajemos Juntos! De la lista del Partido Cambio Radical a la Cámara de Representantes Este sábado 10 de febrero a las 3 de la tarde en la Avenida Rondón Entre calles 20 y 21, Antiguo Club Social Contaremos con la presencia de Wilfredo Gómez, Carlos Octavio Serminto y Facundo Castillo ¡No te quedes en casa! ¡Súmate! ¡Trabajemos Juntos! ¡Pensando en la gente, primo! Con Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras Trabajemos Juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical Y Facundo será el representante a la Cámara, solo el logo de Cambio Radical Y los taxistas en el municipio de Arauca protestaron por la inseguridad que se vive en el sector Tan solo en los últimos días, tres conductores de servicio público han sido blancos de los delincuentes Por la inseguridad que se está presentando en horas del día y la noche En contra de los taxistas, decidieron protestar en la capital de Arauca Para exigir más presencia de las autoridades Bueno, se trata de la inseguridad que estamos viviendo, la verdad que es lamentable Y tenemos tres compañeros que fueron agredidos A uno le hurtaron el vehículo, a otro lo amenazaron con un cuchillo Y al otro con una pistola Entonces, esto ya se desbordó O sea, la inseguridad está, mejor dicho, que reinando Nosotros estamos, a la interperie Le estamos pidiendo a la policía, al coronel Pues que, por Dios Que mire, más seguridad Más seguridad para los conductores Los profesionales del volante ya no quieren salir a trabajar Porque los delincuentes están usando armas de fuego Para atracarlos y luego cruzar la frontera Inseguro, bastantísimo inseguro Porque, fíjense que la semana pasada un muchacho con pistola en mano Lo atracaron en la calle 30 con carrera de 18 esquina Y pasó a Venezuela Y nadie dijo nada, lo soltaron Pero, ¿por qué? Porque está aquí el bandolaje Se maneja, hace cuatro meses se maneja el bandolaje Por toda la Arauca y nadie dice nada Roban las casas, roban las fincas Roban los comerciantes y nadie dice nada El gremio de la Mancha Amarilla Protestaron frente al comando El departamento de policía de Arauca Y realizaron un recorrido por las principales vías de la ciudad Exigiendo más seguridad Últimamente se han presentado muchos casos de inseguridad Con nosotros los del gremio de taxistas Y pues lo que estamos haciendo hoy Es para exigirle al alcalde más seguridad Que nos brinde las garantías Para nosotros poder ejercer nuestro servicio De noche es muy peligroso Por la cancha de los guires Hay mucha drogadicción Mucho malandro Ya a uno le da miedo pasar a hacer un servicio Porque se siente inseguro Pues de que lo roben Ya dos compañeros lo han robado allá en ese sector El que se presentó en el malecón también Y pues el taxista que le robaron el taxi Prácticamente se lo llevaron Entonces eso, por ese motivo Es que nos encontramos hoy haciendo esta protesta También en los últimos días Fue hurtado un taxi en plena luz del día Y fue encontrado abandonado en Atocorosal, Casanare Y fue encontrado en Atocorosal